Música Tierra 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se matan ahí en el bar! ¡Aquí está! ¡Échame un dedo que me da! ¡Oh! ¡Bon! ¡Pama encima. ¡Hierla! 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 ¡Urreo! 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 ¡ ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dónde! ¡Dónde subí a alguien! ¡Dónde subí a alguien! ¡Jolcio! ¡Vamos! ¡Me vas a sacar ese brazo! Otra! Otra! La lucha! ¡Fuerza el éxito! ¡Fuerza el éxito! ¡Viva! ¡Bien, bien, bien! ¡Quién era! ¡Quién era! ¡Quién era! ¡Se pesan las capas, hija! ¡Están las altas! ¡Están las altas! ¡Para que no te quedes más! ¡No te quedes más! ¡No te quedes más! ¡Dónde se mueve, chafarra! ¡Quién es conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te quedes más! ¡Ay! ¡Señor, no podemos acerder! ¡Ay! ¡Vá a acerder! ¡Vá a acerder! ¡Vá! ¡Ven, Daniela! ¡Ven, Daniela! ¡Ven, Daniela! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Todas las han siguiendo! Y ahí tenemos a las ganadoras de esta primera gira, las cíclicas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!